Yo le digo a mi gente que está gozando, que la diversión está tocando Tanto sencillo lo he movido, y bueno que está bailando el mismo Le le olé, le olé, le olé, le olé, le olé, la olé, echame en amor, te vuelvo a estar Y no salen ritmos, de claves, de la diversión y de la clave Mi invitación, su montuno, levántate Mi juan negro, lo que gana, que gana, mi guapo Su montuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control Su montuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control